La Catedral de Alcalá de Henares acogió el pasado miércoles una vigilia de oración para los jóvenes valencianos desplazados en Madrid con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. La vigilia, que siguió la misma estructura que las vigilias de jóvenes celebradas cada primer viernes de mes en Valencia, estuvo presidida por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro. El arzobispo les animó a ser valientes para seguir buscando a Dios en un mundo donde la soledad del ser humano es tremenda. Finalmente les invitó a envivir la Jornada Mundial de la Juventud como una ocasión única para encontrar lo que Dios quiere de cada uno de nosotros.